Por primera vez, Andrés Calona habla de la relación de noviazgo que sostuvo años atrás con Daniel Bisoño, de por qué decidió dejarlo ella en aquel entonces y de qué piensa de los comentarios que circulan actualmente en donde aseguran que Daniel Bisoño tiene una relación sentimental con otro hombre. Todo esto lo contó en una entrevista que le realizó la periodista Mara Patricia Castañeda a través de su canal de YouTube. Acompáñenme a ver el siguiente video. Estaba muy chiquita. Yo con Daniel, o sea, era mi segundo noviecito y era de noviecito de, no manito suave, pero sí, o sea, con mi mamá, con mi familia, llevarlo a mi entorno, este, sí, mi segundo novio, él mucho más grande que yo, me llevaba 13 años, divorciado, este, y entonces yo pues empecé a salir con él de que éramos cuates y a mí me quedaba súper bien Bisoño. Yo creo que es de las mejores personas, Mara, para ahorita agarrar tú y yo un tequilita, Daniel. Ah, no, me queda clarísimo, clarísimo. Y una cosa creo que también es el personaje o lo que uno ve, este, en Mentanendo y así, cuando estás con él es un tipo divertidísimo. Sí, lo es. Entonces, es encantador, me enamoró de una, no, bueno, no de una, empezamos a salir, digo, como amigos y como al mes, mes y medio, dos meses y tal. Y de repente yo dije, ay, qué raro, quiero besar a mi mamá, no sé, ya estaba enamoradísima yo, enamoradísima. Y este, y justo, llevamos rato, duramos como un año. Y, y él viajaba con mi familia y conmigo en diciembre y ta, 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 y de repente un día me dice, ay, mi amor, cuando tú y yo tengamos nuestros hijos. Yo, no, 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 espérame, o sea, tengo 21 años, este, yo no quiero tener hijos, ni quiero, no, no. Dije, ¿sabes qué? ¿Qué hago aquí? O sea, tú vas para un lado que, pues yo me la estoy pasando muy bien y me estoy divirtiendo mucho, pero pues me falta mucho por vivir y por hacer ya. Y corto a Daniel y yo lloraba porque yo lo quería muchísimo, o sea, corto queriéndolo mucho. Y entonces la primera vez que me rompe el corazón, pero de verdad, mi mamá me puse flaquísima, me deprimí, me puse en la alberca a llorar y mi mamá me dijo, ¿qué hacemos? Y yo, ay, no sé, mamá, pero es que me dijo, yo me quiero ir a Barcelona. Y me agrae como buena que me cumplía todos mis caprichos. Bueno, te vas a hacer una semana, me mando a Barcelona. Oye, pero dime una cosa, antes de ir de Barcelona, antes de que me cuentes lo de Barcelona, ¿qué piensas tú de todo lo que han dicho de Dani? Pues te digo la verdad, conmigo siempre ha sido un tipazo. A mí poco me importa lo que haga Daniel en su cama o en su alcoba y es muy de él y su entorno y jamás me atrevería a meterme o a preguntar o a cuestionar. O a pensar o a... Porque yo no soy, o sea, si un día a Daniel le tiene que dar una explicación a alguien, es a su hija en cierto momento o quizá no, o lo que le... Pero de ahí afuera, Mara, yo creo que lo que cada quien haga en su alcoba, en su casa, o sea, conmigo siempre fue un caballero en nuestra relación. Es un tipo así. Este, es un tipo súper profesional, es un tipo apasionado de la televisión. Es un tipo súper chambeador, es un tipo que le ha dado su vida, su chamba a TV Azteca. Pati es muy leal, es un buen amigo, es un buen hermano, es un buen papá, es un buen hijo. No, entonces mira, a mí, Mara, con quien la gente se acueste y a mí, Daniel, ya no es mi tema hablando sentimentalmente desde hace... Pero fue tu tema. Pues sí, y cuando fue mi tema, no hubo un tema respecto a eso ni nada y es algo de la vida privada de Daniel. Pero aquí lo dijo en la entrevista que te quiso mucho. Ah, y yo a él, y yo a él. Y siempre ha habido, ¿sabes qué? Un amor, un cariño, una admiración y un respeto. Y él jamás ha tocado la parte ni de mis temas, de parejas, ni nada. ¿Te habló ahora con Magda? Por supuesto. Fue al primero entrar al velorio y Daniel y Magda se querían mucho, se admiraban mucho. O sea, porque también esa pasión que tiene Magda y ese cariño por la tele la tiene Daniel y es gente de este medio, como tú, Mara, como... Creo que el respeto es bien importante. A Daniel le pegó mucho. Y también que ha tenido un año bien complicado. O sea, más allá por lo que la gente puede decir todo, temas de salud, temas más importantes. Gracias a Dios ya está pasando una brecha que también tuvo su mamita y tal. Yo le mando un beso a la mamá, al papá. Y bueno, con estas palabras, Andrés Calona deja en claro de lo que vivió ella con Daniel Bisoño en aquel entonces, cuando fueron novios. Y deja muy clara su postura de lo que piensa ante estos rumores que se vive actualmente, de que si Daniel Bisoño tiene una relación con otro hombre. Por mi parte, es todo. Yo te invito a que me dejes aquí en los comentarios qué es lo que piensas al respecto de esta situación. También te invito a que te suscribas a mi canal y yo te espero en un próximo video. Recuerda que yo soy Ricardo Adame. Hasta la próxima. Gracias.